Desde romance, comedia y drama hasta musical y ciencia ficción, Jennifer López está ofreciendo absolutamente todo lo mejor de todos los géneros en su nueva película, y eso incluye su dependencia a que den amor. ¿Jennifer López realmente tiene un problema psicológico de dependencia a la intimidad? ¿Qué hay de ese extraño contrato que le obligó a firmar a Ben Affleck? Te lo contamos en Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Sigue sintonizado y no olvides seguirnos para más contenido. J. Lo, ícono de la música a sus 54 años, lanzó este miércoles el tráiler oficial de su nueva película This Is Me Now, A Love Story, que fusiona su música y espectaculares números de baile con sus experiencias amorosas de manera cautivadora. La aclamada película marcará dos hitos en la carrera de la multifacética cantante y actriz, su gran regreso a la pantalla grande y en simultáneo, el lanzamiento de un desesperado nuevo álbum This Is Me Now, que representa su primer material discográfico tras una década de ausencia. Ambos proyectos llegarán de la mano este 16 de febrero. El genuino híbrido cinematográfico, programado para su estreno en Amazon Prime Video, explorará la vida de J. Lo a través de paisajes soníricos y desafíos pasados en experiencias personales amorosas, en su búsqueda apasionada del amor verdadero. La artista boricua ha escrito la obra como una odisea cinematográfica narrativa, impregnada de historias mitológicas y sanación personal, revelando así su compromiso con una narrativa innovadora. La producción This Is Me Now, I Love Story, que durará 65 minutos, cuenta con la dirección de Dave Meyers, ganador del Grammy, y fue creada tanto por él como por López. Según la sinopsis oficial, la cinta muestra su vieja al amor a través de sus propios ojos, con un vestuario fantástico, una coreografía impresionante y cameos repletos de estrellas. Este panorama es una retrospectiva e introspectiva del resistente corazón de Jennifer López. En efecto, el trailer logró resumir esas palabras. En medio de un espectacular paisaje, apareció la cantante montada en una motocicleta que aparecía conducida por su esposo Ben Affleck. Mientras iniciaba con estas palabras, sé lo que dicen de mí, de los románticos empedernidos, que somos débiles, pero yo no soy débil. Durante las siguientes imágenes, la intérprete de On The Floor se enfrenta al desamor con diferentes amantes con los que se casa, en lo que parece un guiño inspirado en sus propias experiencias amorosas con diferentes personajes públicos. Pero en particular, una reveladora escena se robó el protagonismo. Tras haber encontrado un grupo de amigos reunidos en su casa, López recibió una íntima confesión que no solo la dejó impresionada a ella, sino también a los espectadores. Creemos que podría ser una adicta a tener relaciones íntimas. Fue la etiqueta que sus amigos atribuyeron a la cantante tras sufrir múltiples desamores y verla casarse una y otra vez. De hecho, una puesta en escena que también correspondió al videoclip de su nuevo tema, Can Get The Know, la mostró contrayendo anuncias con una de sus parejas. Sin embargo, los propios asistentes se lanzaban murmullos que evidenciaban su desconfianza por la estabilidad de su matrimonio. ¿La tercera es la vencida? Dijo una. Otra invitada aseguró, ese tipo no tiene posibilidades. La obra cinematográfica cuenta con un elenco esterar, con apariciones especiales de figuras destacadas como Ben Affleck, Fat Joy, Sofía Vergara y otros, elevando aún más el atractivo del proyecto. La película también se presenta como una continuación del exitoso álbum de 2002 de López, This Is Me, Then, y marca su regreso a la escena musical después de una década desde su último proyecto de larga duración, A.K.A. Además del tráiler cinematográfico e intérprete de Jenny from the Block, ha adelantado su nuevo álbum con el lanzamiento del sencillo principal Can't Get It Now, acompañado del video musical lanzado el 10 de enero. En una transmisión en vivo previa al estreno del video, Estrella compartió su conexión personal con la canción tras la búsqueda de un tema romántico que realmente puede interpretar. Así que cuando escuchamos por primera vez esta canción, todo el mundo supo que haré la indicada para lanzar This Is Me Now. Dijo, Tiene energía y felicidad, lo sientes todo. Con la fecha de lanzamiento oficial anunciada en noviembre de 2023, el álbum de 13 canciones representa un proyecto largamente esperado por los fans de Jennifer López, que ofreció un pequeño adelanto. Lo que quería decirles a todos con el álbum, es que el amor verdadero existe de verdad. Antes de continuar, no olvides seguir a nuestro canal en todas las plataformas para así estar al tanto de las novedades y no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias. Ya que hablamos de Ben Affleck, tenemos que mencionar el contrato que lo obliga legalmente a tener intimidad con Jennifer López. Así como lo escuchas. Es que Jennifer López cree tanto en el amor que necesita verlo escrito. La cantante estuvo de abogados elaborando un contrato pronunciar exhaustivo que le garantice un matrimonio romántico y chispeante. El abajo firmante, o sea, Ben Affleck, para ser el marido de J. Lowe, tuvo que aceptar un rosario al parecer interminable de cláusulas y estipulaciones relativas al error gigantesco de contraer matrimonio. Casualmente, la única de estas cláusulas que ha trascendido es que dice que Ben tiene la obligación de hacer el amor con Jennifer López cuatro veces a la semana. Luego he leído en la prensa anglosajona una corrección importantísima. Más. La obligación es de acostarse más de cuatro veces a la semana. Deslumbrados por la administrativa obscenidad de la noticia, por ese saber anticipadamente cuántas veces van a tener intimidad dos personas que, la verdad, tampoco nos interesa tanto ningún efecto. Casi nos hemos desviado de una pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuentan esto? Una opción muy verosímil es que esta indiscreción pronunciada hace que Jennifer López vuelva a ocupar lugares destacados en la prensa. Otra opción tiene que ver con que la fortuna de López asciende a 400 millones de dólares, mientras que África siempre será sospechoso de casarse por dinero al disponer de un triste patrimonio de 150. Pienso que poner una cláusula absurda antes de casarse sirve mayormente para tener todas las ganas de ganar en caso de divorcio. Pero, como así es el juego de los ricos, ridículos y famosos, juguemos. Primero quiero hacerles notar que no es la primera vez que Jennifer López nos cuenta algo tan inolvidable como su vida íntima computada. Por desgracia, recuerdo que a principios de siglo ya leí un titular idéntico. Antes de casarse con Marc Anthony, Jennifer López le hizo filmar que habría relaciones íntimas entre ellos a diario. Por eso, debemos imaginarnos a la cantante rodeada de abogados y calculadoras, volcados en la tarea de hacer la raíz cuadrada de la líbido de una clienta. ¿Cuántas veces debemos, ojo, decirle a la gente que vas a hacer el amor? Por lo que sea, una vez al día ya les parezco inapropiado para una mujer de 52 años. Empezaron los regateos inguinales. Tres, seis, cinco, cuatro, cuatro veces a la semana no será nada mal. Combina un bufete de abogados que deba cobrar $1,500 a la hora de contener la risa. Pero alguien, quizá la propia Jennifer, tuvo la ocurrencia lingüística triunfal, el adverbio. Más de cuatro veces a la semana. Así nadie podría subir la apuesta desde la mansión del otro lado de la calle. Clarificada la cláusula, tocaba hacerla pública. Posiblemente porque esa vida íntima como la de fichar en una fábrica que pretende vendernos a la pareja no es otra cosa que una desquiciada campaña de promoción profesional. Los resultados, con la ayuda de Cosmopolitan y otras revistas ursulinas, fueron los esperados. Cosmopolitan calificaba al cantante de fogosa. La gente rodeaba este extremo y añadía un quilate de envidia ante una vida íntima abundante y reglada. Jennifer quedaba como la mujer que sabe lo que quiere, lo consigue, lo hace firmar y lo expone al planeta Tierra para que encima el ciudadano medio no le salgan las cuentas. El palito, palito, palito en la cárcel de Somor. Muchos creen que la cosa es justamente al revés. Jennifer López hace firmar una cláusula donde nota que no sabe nada de intimidad. La gente que sabe de eso no lo convierte en una inspección técnica de vehículos. La gente que sabe de intimidad no necesita que tú sepas de su vida íntima. La gente que sabe de relaciones, en fin, pierde la cuenta aunque lo practique una sola vez al mes. Pero ¿qué ves, amigos? Es conmovedor como un ícono como Jennifer López cree que su pareja no se va a acostar con ella si no lo dice un contrato. Creíamos que éramos todos feos frente a la belleza puertorriqueña. Y resulta que en Puerto Rico también fabricaban acomplejadas. O sea, Jennifer López, la pobre mujer, vive una paranoia escalofriante. Deseada de forma íntima como estrella mundial del pop. En su propia casa teme que no se fijen de ella. Apuntemos también enseguida que es un hombre. Uno también rico, ridículo y famoso. Quisiera firmar a una futura esposa un mínimo de encuentros íntimos durante su matrimonio. Ese hombre acabaría mañana en la cárcel por varios delitos contra la libertad y la integridad personal. Como es lógico. Conclusión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas de la extraña dependencia de J. Lowe? Recuerda seguirnos y reaccionar al video para ayudarnos a crecer. Esto es Semblanzas Musicales, el canal de las estrellas de ayer y hoy. Hoy nos despedimos, pero nos veremos mañana con un nuevo video. Recuerda seguirnos para más contenido. ¡Gracias por ver el video!